Bienvenidos, es un gusto de reencontrarnos a través de NFL Latino TV por T de Más, el día de hoy es una tradición en la NFL que al llegar a la semana 8 se brindan los premios de mitad de temporada, pero vamos a hacer lo contrario justamente vamos a repasar lo que son o han sido las decepciones hasta el momento según nuestro criterio, tanto a nivel colectivo como individual, Don Alonso bienvenido. ¿Qué tal Javier? Saludos para usted, para todos que nos acompañan todas las semanas usted bien lo menciona, hay varios equipos que realmente han decepcionado en este inicio de temporada, habían expectativas, algunas expectativas de ellas no eran tan altas sin embargo lo que han mostrado dentro del campo ha sido tan poco que han decepcionado muchísimo Javier. Así es, bueno, como estamos viendo en pantalla comenzamos con los Green Bay Packers, un equipo liderado por supuesto que por Aaron Rodgers, con un récord 3-2 tal vez muchos dirán, bueno es un récord positivo pero se esperaba que los Packers estuvieran mucho mejor, cabe destacar que se encuentran luchando con los Vikings en la NFC Norte que son el único equipo invicto pero destaca que su ofensiva es la número 25 con apenas 331.8 yardas por juego mientras que la defensiva es la número 10 permitiendo 339 yardas a lo inverso de lo que ha sido los últimos años. Condiscutiblemente el mejor mariscal de campo de la liga y la ofensiva no camina, yo creo que ahí está el detalle que vamos a venir repasando, es una de las decepciones más grandes que ha tenido esta temporada. Así es, también por la NFC por supuesto no podían faltar los actuales campeones de la conferencia que disputaron el último Super Bowl ante los Denver Broncos, nos referimos a los Carolina Panthers quienes apenas suman una victoria, por supuesto Cam Newton no ha estado al 100% a pesar de eso la ofensiva se mantiene como una de las mejores pero acá es al revés, lo que cambia es que la defensiva pasó a formar parte de las últimas 10 de la liga permitiendo 371 yardas por partido. Yo lo que creo acá Javier es que se están lamentando muchísimo el no haber fichado, darle la plata al esquinero Josh Norman que les ayudaba muchísimo en secundaria, lo dejaron escaparse a Washington lo está haciendo bien en el equipo de los Redskins y la secundaria de Carolina simplemente explotó, le han puesto puntos y yardas por doquier el detalle de haber dejado ir a Josh Norman es clave ahí. Así es y lo importante de que tampoco buscaron un refuerzo de peso, es muy distinto cuando se deja ir un jugador como Josh Norman pero si ya tienes un plan B sólido. Lo que pasa es que ahí o sea lo que sucedió fue que cuando cortaron a Josh Norman fue ya muy tarde de entrada en la temporada baja por lo cual no había realmente reemplazos de la misma calidad de él. Sí, recordemos que inicialmente Norman fue taggeado como jugador de franquicia y posteriormente lo retiran y no llegan a un acuerdo porque Norman pedía muchísimo dinero que sí se lo da a Washington y bueno los Redskins ahorita están en una muy buena rancho. Precisamente por su defensiva les ha ayudado yo creo que Josh Norman les ha ayudado muchísimo a secar específicamente a jugadores en defensiva, perdón en ofensiva que son los mejores de los oponentes, eso es lo que él traía a la mesa y creo que Carolina no lo va a lo largo. Bueno vamos a repasar dos equipos más que no han dado la talla hasta el momento en este caso de la AFC comenzando con los Indianapolis Colts a pesar de contar con el regreso de Andrew Locke se encuentran 2-4 en el sótano de su división la AFC Sur su ofensiva es la número 13 poniendo 364.2 yardas por juego pero su defensiva es un completo desastre permitiendo 411.2 yardas por juego ya lo decía su gerente general esto va a ser un proceso largo y es consecuencia del millonario contrato que le dieron a Andrew Locke porque no tienen para invertir. Es una excusa porque cuando Locke tenía el contrato novato que no le daban tanto dinero tampoco tenía armado este equipo no han hecho absolutamente nada para traer buenas piezas en defensiva o en ofensiva para ayudarle ahora nada más se resguarda con el hecho que tuvieron que darle mucha plata porque son los jugadores más talentosos si es cierto pero no ha pasado nada a partir de eso es decir nunca ficharon a favor de él yo creo que la decepción de Indianapolis no es por las expectativas que se tenía como equipo en total sino porque ni siquiera está luchando batallando dentro de la AFC Sur que es probablemente la división más floja de toda la liga. Y además de la defensiva la línea ofensiva también es un completo desastre. Locke es el mariscal de campo más capturado en toda la liga y creo que la mayor prueba de lo que ha sido la temporada de los Indianapolis Colts fue la derrota en Houston porque fueron ganando absolutamente todo el partido y pierden en tiempo extra por un gol de campo. Vamos a repasar el último ejemplo en este caso los New York Jets con el polémico Ryan Fitzpatrick parece que ha perdido su fuerza también se encuentran 1-5 en el caso dominado por los New England Patriots. Su ofensiva es la número 26 con muchísimos problemas, 371 yardas por partido y su defensiva también no ha dado la talla, se esperaba muchísimo más la número 23 permitiendo 375.5 yardas. Más adelante vamos a hablar de esa polémica si Gino Smith o Ryan Fitzpatrick lo hemos también venido mencionando a través de diversos programas pero sin duda alguna aquí el detalle es la defensiva. El año pasado Todd Bowles imprimió un sello que este año no se está viendo. Sí, es un tema defensivo pero en general me parece que el equipo no tiene ni pies ni cabeza en ninguna de las opciones tanto como ofensiva como defensiva, si la defensiva es realmente decepcionante porque como usted bien lo menciona estamos hablando de un entrenador en jefe con sello defensivo que vino a arreglar precisamente esa parte del equipo, no están cazando mariscales de campo, la secundaria no está cubriendo nada, Derrell Rivas ha sido completamente decepcionante, quemado por todos los alas abiertas que lo han tenido. Ahora le dicen la isla pero para turistear. Ya la isla es de turismo directamente y me parece que ahí ha estado el detalle de este equipo que ahora sí me parece tiene que estar pensando ya en la siguiente temporada. Ahora yo creo que sin duda alguna el caso más llamativo de estos que mencionamos es el de los Green Bay Packers, más allá del equipo pues contar con una figura como Aaron Rogers para muchos el mejor mariscal de campo de toda la liga es sumamente importante, la defensiva subió su nivel lo que debería haber provocado un incremento en el nivel general del equipo pero simplemente Aaron Rogers algo sucede y no está dando la talla. Bueno en la línea ofensiva realmente le está dando tiempo a Aaron Rogers para poder lanzar dentro de la bolsa protección, sin embargo este no no está encontrando a sus alas abiertas dentro del juego. Se ha mostrado un poco complicado el hecho de que el equipo no encuentra su mejor talento, el hecho de poder de que su talento explote como lo hemos visto, como lo decíamos discutiblemente es el mejor mariscal de campo de la liga, si vemos pases completos ranquea 25 igual con yardas por pase, yardas por intento, número 27, esos son números muy pobres para uno de los mejores mariscales de campo de toda la liga, 10 touchdowns que es octava marca dentro de la NFL y su rating de pasador 88.4, número 20 dentro de la liga, un número muy pobre en general, números muy pobres en general dentro de toda la NFL, tiene dos temporadas seguidas de no llevar rating de pasador arriba de 100, lo que significa o lo que menciona lo mal que ha venido jugando este equipo. Hubo cambios dentro de quienes llamaban las jugadas a nivel ofensivo, Mike McCarthy volvió a tomarlo esta temporada, pero ya parece que el equipo no encuentra la solución, hay un detalle más adentro ahí que hay que lograr investigar porque no parece ser sencillo para ellos resolverlo. Sí, yo creo que lo más preocupante ya para ir cerrando con este tema es que también el equipo se ha mantenido sano, el año pasado Rogers hasta cierto punto pues podría haber puesto la excusa de que no contó con Jordi Nelson, su mejor arma a la hora de ir profundo, este año sí ha estado, Randall Cobb también, hasta ahora pues que Eddie Lacy comienza a presentar problemas, el equipo se ha mantenido sano, entonces ya no hay... Tiene las armas, pero las armas no están rindiendo tampoco, porque Jordi Nelson ya no es... Si, la química ha cambiado. Exacto, ya no es esa arma profunda, no le han dado esos pasos para profundidad, Randall Cobb ya no es igual de efectivo y se menciona que Eddie Lacy volvió a ganar el peso. Así es, bueno, vamos a ver qué sucede y si los Green Bay Packers pueden darle vuelta a esta temporada muy difícil, repetimos, porque se encuentran en la misma división con los invictos Minnesota Bikers. Vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar, Fantasy y batalla de predicciones.